Amigo mío, escúchame lo que te tengo que decir Me enamoré de la mujer que hoy está contigo Desde ya le mandamos saludos a la gente de todo el país, eh Estamos en vivo, este es un adelanto de la banda del Dibu En forma acústica, canta el señor Cachito y canta el disco, dice Dibu Me traicionaste, amigo Cumbia, cumbia Cachito Amigo mío, escúchame lo que te tengo que decir Me enamoré de la mujer que hoy está contigo Perdóname si te fallé, te juro no fue mi intención Cuando te manda el amor, no se puede engañar el corazón Encanta la patagonia, dice dale, dale No digas eso por favor, tú sabes que ya eres mi amor Cómo pudiste traicionar a un gran amigo No sé motivo la razón de por qué esta situación Te enamoraste sin pensar que eres mi amor Perdóname, amigo Sentimiento Dale, dale Perdóname, amigo Tú sabes bien que no fue mi intención Me enamoré de la mujer que hoy está contigo Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Para la gente de las heras también Para la gente de truncados como Adolos Rivadavia Para la gente de San Antonio Sierra también Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname No soy así, pero no soy tanrisa No soy así, por favor Sí, por favor Fueron